Fíjate que la vagina es un órgano muy particular. Tan particular que se pudiese comparar hasta con un perro. Fíjate esto que interesante. El perro tiene pelo, la vagina tiene pelo. El perro se pone horny, la vagina se pone horny. El perro tiene bebés, la vagina tiene bebés. El perro tiene productos de limpieza especiales para perros. Y la vagina tiene productos de limpieza especiales para vaginas. Porque si hay algo que no ha podido resolver el humano es que el perro no huele a perros. Y si hay algo que no ha podido resolver la mujer es que la vagina no huele a vagina. Voy con esto. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Si tú buscas un libro de medicina, anatomía, etc. Y tú buscas la definición de vagina. Ahí te vas a decir que la vagina es una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cavidad, es una cavidad, pero no está abierta. O sea, no es como el ombligo, como el oído, como la nariz, etc. Sino es una cavidad que está cerrada. Y que se abre cuando la mujer que la porta, la abre. Es como un bolsillo de carne. Suena vulgar, pero es así. Entonces, este lugar es un lugar húmedo. Es un lugar oscuro. Es un lugar que no tiene ventilación. Es un lugar por donde sale sangre. En donde entran penes. En donde cae semen. En donde entran dedos. En donde entra lengua. Entonces, todo este lugar cerrado que entra a todo esto, está más bien diseñado como para que vuela a culo. ¿Ok? ¿Ok? Las mujeres se embustian mucho con este tipo de temas. Y hay algunas que incluso llegan hasta la exageración máxima. Entonces, uno de repente está saliendo con alguien y por primera vez ya llegó ese momento en el que le vas a besar la vagina. Y se la besa y es como que te echaste mis termúsculos. Me da un vaso de leche. Me da envenenar. La vagina tiene que saber a vagina. Eso es coño. Porque si no, entonces, ¿qué? En fin. Bueno. Con respecto a la vagina, hay dos tipos de encuentros vaginales. Con respecto a la vagina, hay dos tipos de encuentros vaginales. Están los encuentros vaginales. Están los encuentros vaginales. Están los encuentros vaginales sexuales, que son los que conocemos, no los humanos. No es normal, mi niña. Con respecto a los encuentros vaginales. Hay dos tipos de encuentros vaginales. Están los encuentros vaginales sexuales, que son los que conocemos, no los normales. Y los encuentros vaginales familiares. Por ejemplo, una hermana sale del baño y le ves la vagina, tú dices. No, chico, qué cosa que se caiga. Abren la puerta del baño, la abuela estaba haciendo pipí, le ves la vagina, tú dices. Y dice, no, mi abuela murió de 93 años, la vagina tenía 96, estaba diciendo, hubo que matar la vagina para enterrarla, fue una cosa espantosa. Pero yo, tuve un encuentro vaginal familiar que me gustó mucho, mi mamá murió y, bueno, no se pongan así, yo no la maté. ¿Quién tiene a su mamá vivo aquí? Levanta la mano, se le va a morir. Mira, se te murió, ¿verdad? No, coño, estás sobregirado. Merga, has tenido suerte. Mire, mi mamá murió y cuando faltaban como dos semanas para que muriera, yo fui a su cuarto a hablar con ella, pues a compartir, porque le faltaba poco, ya todos lo sabíamos. Y mientras estoy hablando con ella, empiezo a hacerle masaje en los pies y de repente noto que tiene las piernas peludas, ¿no? Yo le digo, mamá, pues tiene esas piernas peludas, chica. Y dice, es verdad que es feo. Agarra ahí una afeitadora y me quitas todos esos pelos. Sigo hablando con ella, también va a tener un muy buen sentido del humor, riéndonos ahí, está perfecto. Porque ya voy por mitad del muslo y me dice, coño, ya que estamos aquí, coño, ya que estamos aquí, afeítame la totona, afeítame. Afeítame la totona por ahí, a mí no me importa, ¿vale? No, mamá, yo no estoy, por favor, afeítame. Y me ha dicho ella, déjame la peladita. Lista para llevar candela. Que la cremación es pronto. Gente, esa mezcla, no es una mezcla rara porque es vulgaridad con humor negro. Yo no pensé que eso existía y mi mamá me lo demostró antes de morir. Y la gente cree que, además, los pacientes terminales pierden el apetito. Y mi mamá tampoco perdió el apetito. El día antes de morir, le dijo a mi papá, mira, vámonos a la Copacrema. La Copacrema es un lugar allá en Caracas, en donde mi papá y mi mamá comían perro caliente y helados cuando estaban recién casados. Entonces mi mamá le dice, mira, llágame la Copacrema para comer perro caliente contigo y helados como cuando estábamos recién casados. Pues yo creo que cuando uno se va a morir, de alguna manera uno, yo creo que lo siente y se despide. Por ejemplo, yo ahorita no siento que me vaya a morir. Y esa vaina me da paz. Me lo digo, 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 me lo digo. Entonces fueron a la Copacrema, ¿no? A ese local de toda la vida, mi mamá se comió un perro caliente, su último perro caliente, mi papá se comió otro. Y mi mamá insistió, vamos a comprarle un perro caliente a José Rafael para que se lo coma, pues. Se fueron a la casa, lo guardaron en la nevera y mi mamá, bueno, se murió al siguiente día, a las 10 de la mañana. Cuando se muere alguien que vive en tu propia casa, donde tú duermes, uno pasa como 5 días fuera de su casa. Porque entonces está la cremación, está el velorio, están las misas. O sea, hay como muchas diligencias con respecto a la muerte, qué sé yo, que si te la pongo 3 cuartos, 3 medias, si la quemo completa, que esto te diga, esto no se quemó, si te lo vuelvo a morir. Bueno, la cosa terrible es espantosa, ¿no? Es espantosa. Yo estaba sentado en mi cuarto, 5 días después, súper nervioso, porque bueno, bueno, era la primera vez que se moría mi mamá, ¿no? Nunca lo había vivido. Y de repente mi papá abre la puerta, que mi papá además es un tipo súper callado, habla muy poco, no termina la frase, sabe que si tres palabras, que es débito, crédito y agua. Tipo que no dice grosería, o sea, tipo muy, muy, muy retraído, ¿no? Y abro la puerta del cuarto y tiene un paquete blanco en la mano y me dice... que me ha quedado loco. Eso te lo mandó tu mamá. Y le dije, ¿se tostó? El shock emocional. Y le dije, pero ¿cómo que me lo mandó? Me lo mandó tu mamá, que te moriría, que te moriría, que te moriría. Fui para la copa grande, ¿no? ¿Cómo se hicieron que entonces... Claro, yo, pero imagínate, yo con un nudo de la garganta, porque mi papá es un tipo que ni yo, Abraham, yo en mi vida había visto esto, y lo abro y efectivamente es un perro caliente, pero claro, que ella tiene la mayonesa transparente, o sea, tres, cinco días después de la muerte de mi mamá, cuatro días de nevera, lleva este perro caliente, o sea, nada, seis días, o sea, una locura. Y claro, ya yo con este nudo de la garganta, muerdo este pan de cinco días de nevera, que no se puede tragar. Y esto no es un perro caliente que tú dices, oye, está malísimo, no, lo voto, me compro uno nuevo, no. Este es el primer perro caliente post-mortem de la historia que mi mamá dijo, me estaba en la tope, yo sentía que mi mamá era como la salchicha, costa ahí, así. Me la comí. Pero en fin, eso ni siquiera era un chiste, era una cosa que tenía que sacar. Fíjate que ya hemos hablado de perro caliente, maquina, etcétera, y no hemos hablado de pene. Y es importante hablar. Fíjate que si tú buscas un libro de anatomía y tú buscas las funciones del pene, te sorprenderías de que son solo dos. Y se cuenta que hay tantas cosas que yo he hecho con el pene, ¿no? Son solo dos. Cuando no está erecto, es la manguerilla mediante la cual sale el orine, ¿no? Y cuando está erecto, es la cánula mediante la cual se deposita el semen en el cuello del útero. Todo lo que esté fuera de eso es invento del humano. Por ejemplo, pene entre los senos, divino, pero eso es eso. Eso no sirve para reproducirse. Pene entre las nalgas, maravilloso, pero eso no sirve para reproducirse. Acabar en la barriga, no sirve para reproducirse. Sobre todo, si el semen cae en el ombligo, porque en el ombligo no hay óvulo, porque ahí es pelusa. Ahí va. Yo siento que los oídos, la nariz y el ombligo se salvaron del pene por una cuestión de tamaño, porque si hay algo que le gusta al humano macho, no es meter el pene en donde va, es meter el pene en donde quepa. Tú abres un hueco aquí en esta pene. Ahorita después que usted se va, yo estoy a una cámara prendida escondida, uno de estos carajos que se va corriendo duro para allá para abrir. No, mira, porque es el instinto. Tengo un cuento que lo comprueba. Como les dije, antes de ser comediante me he graduado de autólogo, etc. Y para uno graduarse de autólogo uno tiene que hacer un rural. Es un rural y hace cinco meses al norte del estado de Bolívar, etc. Y de repente llega un día un, bueno, era un tipo que tenía como una protuberancia muy grande dentro del pantalón como si fuera una erección gigante. Y él llega, no, doctor, para que por favor me ayude, porque es que de verdad que no puedo, que esto es un dolor muy grande, un pesar muy grande, de verdad que me da mucha pena, pero esto es lo que yo tengo. Y yo digo, bueno, te vas a tener que abrir el pantalón para ver qué es lo que tienes, porque cuando uno está rural no es que, no, pero lo mío es de los dientes, te dan un machetazo, o sea, es como que tú eres el doctor, ayúdame. Bueno, abres el pantalón, cuando abres el pantalón noto que está el pein atascado en una botella de Coca-Cola y litro y medio. Es como que esto no está en un libro, ¿entiendes? O sea, no hay una idea. Y le digo, ¿cómo pasó esto? Porque esto no fue un accidente. Claro está, ¿no? Dice, no, doctor, a mí me da mucha pena, resulta que nosotros somos cinco hermanos, estábamos allá en la casa y entonces yo me retrasé para la faena y me quedé solo atrás y cuando ya yo estaba saliendo, aquí está la puerta, imagínense que aquí está la puerta y cuando ya yo voy saliendo así, veo para abajo y estaba la botella. Y yo le digo, ajá, pero tú estás aquí al lado y yo no te he metido el pene, o sea, no tiene. Pero cosas que pasen, bueno, hubo que sacarle el pene de la botella, etcétera. Pero yo también, cuando tenía incluso 11 años, yo comencé a sentir deseo sexual y yo soñaba con meter el pene en una vagina, o sea, yo decía, y tenía 11 años y le falta demasiado para que yo logra esto. Y fui a la cocina, busqué un cuchillo y le abrí un hueco al colchón. Un gordito, así, rosado, pene pequeñito, como el que ese penecito así, no sentí nada, o sea, lo saqué, ok, ese hueco quedó ahí, después lo caí, coño, yo no me explico cómo coño este hueco y se hace aquí. Esas son las vainas que tuvo que haber sido alguien a maldad, porque es que yo estoy ahí, en fuego. Mucho tiempo después, yo a unos 15 años eché ese cuento y un papá de una niña, que esto no es un lugar como para que te eches un cuento que te violaste un colchón, entiendo. Si nos vamos a poner así tan estrictos que lo avisan. Ok. Yo creo que este tipo de, de, bueno, de censura social viene incluso por el lado religioso, porque todavía no hay ni siquiera ni una religión que acepte el sexo en su totalidad. Incluso el budismo, que es como la religión más light con respecto a la sexualidad, tú le preguntas a un budista, mira, este, el budismo acepta que uno coja. Si vale, claro, no hay problema. Y en el budismo uno puede coger así como que rico, 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 bueno, no tan rico, pero sabes, pero ¿por qué? ¿no? Incluso, el papa acaba de nombrar, acaba de decir hace poco que la masturbación ya no es pecado, cosa que me parece maravillosa, porque para mí la masturbación es el valium del que no tiene récito, o sea, tú no puedes dormir, tienes una preocupación, tú te masturbas y caes inconsciente y te despiertas como yo, me dice, no, al siguiente día con el pene en la mano pero vamos a hablar del catolicismo porque es la religión a la que más conozco, es la que pertenezco a la que más conozco. ¿Cómo comenzó el catolicismo? Un lugar que se llamaba Jerusalén, había un poco de judíos allí, estaban gozando. ¿Qué va a llegar el Mesías? ¿Qué va a llegar el Mesías? Cuando llegue el Mesías vamos a gozar, cuando llegue el Mesías vamos a gozar, cuando llegue el Mesías vamos a gozar. Ok. Otro judío ha dicho un momento, decía, yo soy el Mesías, yo soy un de Dios todo. Los otros judíos dijeron, tú no puedes ser el Mesías, no te creemos. Y este judío dijo que era Jesús, soy yo. Y entonces él convirtió el agua en vino, caminó por el agua corriendo, resucitó a Lázaro, bueno, ¿a qué nos llevó esto? Lo clavaron una cruz. Ok. Eso quedó ahí. ¿Tú me quieres explicar cómo 2019, esto quedó aquí, y 2019, años después, este hecho se interpreta como que el sexo es pecado y el Papa se tiene que vestir como una reina gorda? O sea, no tiene sentido, porque entonces fíjate que Dios tan raro. Le da la vagina a la mujer, que ya hablamos de la vagina, que es este volumen tan maravilloso, etcétera, pero le limita su uso. O sea, yo te voy a dar esto, está divino. Yo te voy a dar esto divino, pero es como, ok. Pero esto no es para que tú andes teniendo sexo, ni orgasmo, ni estar cogiendo. Espero que no hagas eso. Está muy mal, estaría muy mal, me molestaría mucho. Entonces la mujer dice, claro, pero es que para, esto es solo para tener bebés. La mujer dice, claro, pero para tener bebés hay que coger. Ah, bueno, yo no sé qué coño es lo que vas a hacer, pero que yo no quiero pego. Ok. Esta confusión ha hecho que la mujer migre al ano convirtiéndolo en una neovagina. Y tengo un cuento que lo comproba. Aquí sí voy a decir los nombres cambiados porque no, bueno, son nombres reales. La primera vez que he hecho este cuento lo dije con los nombres reales y me escribieron, dijiste los nombres, maldito. Y dije, bueno, ya está. Yo estudié con una muchacha, supongamos que se llamaba Carla, ¿no? Pero no se llamaba Carla. Supongamos que se llamaba Carla y esta muchacha que se llamaba Carla era la hija del embajador evangélico para Latinoamérica. O sea, Carla no era que se tenía que casar virgen. Carla se tenía que casar demasiadísimo virgen. Por otro lado, ¿no? Está Julio, muchacho que juega futbolito y dominó. Normal. Muchacho normal. Que no se tiene que casar virgen ni nada. Al contrario. Julio se levantó a Carla, ¿no? Ellos empezaron a ser novios escondidos, se besaban y tal, pero no tenían relaciones porque Carla se tenía que estar virgen hasta el matrimonio. Pero Carla un día no pudo más del deseo sexual y le dijo, mira, vamos a tener que cogerlo, o sea, pero ¿cómo hacemos? y él, bueno, no sé cómo hacemos y ella le dice, ¿te importa si lo hacemos por detrás? y Julio ha dicho, me encanta la idea, de pinga, ¿sabes? Y ellos comieron día anal, divino, como nunca nadie, ninguno que estamos aquí se ha cogido jamás, y esto no fue una vez, no, ellos estuvieron de novios cuatro años, siempre comiendo día anal divino, mejor que todos los que comemos aquí, y mira, si ustedes ven esto desde afuera, no, fíjate que bello, Carla dio el culo en el nombre del Señor, aleluya, no jodas, aleluya, gloria a Dios, y alabanza, nueva gloria eterna, y el ano será derramado entre nosotros, qué rico.